Novena de la Divina Misericordia Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Día Cuarto Por los que no creen y todavía no conocen la Divina Misericordia Teadosísimo Jesús, Tú que eres luz del género humano, recibe en la morada de Tu corazón, lleno de compasión, las almas de aquellos que todavía no creen en Ti, o que no te conocen. Que los rayos de Tu gracia los iluminen para que también, unidos a nosotros, ensalcen Tu maravillosa misericordia, y no los dejes salir de la morada de Tu corazón, desbordante de piedad. Padre eterno, vuelve Tu peadosa mirada a las almas de aquellos que no creen en Tu Hijo, y a las de aquellos que todavía no te conocen, pero anidan en el compasivo corazón de Jesús. Aproximalos a la luz del Evangelio. Estas almas desconocen la gran felicidad que es amarte. Concéles que también ellos ensalcen la generosidad de Tu misericordia, por los siglos de los siglos. Amén. A continuación, terminamos con la corona de la Divina Misericordia. Corona de la Divina Misericordia. Jesús, confío en Ti. Rezar preferentemente a las 3 de la tarde, utilizando las cuentas del Rosario. Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inicio. Espiraste Jesús, pero la fuente de la vida brotó para las almas, y un océano de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, misericordia divina, inagotable, envuelve a todo el mundo, y vacíate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, para nosotros, Jesús en Ti confío. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eterno Dios, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, míramonos compasivamente y aumenta tu misericordia en nosotros. En los momentos difíciles, no nos desesperemos ni nos desalentemos, pero con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es amor y la misericordia en sí misma. Amén. Oración Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límite, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros. Para que, en nuestras grandes ansiedades, no desesperemos, sino que siempre, con gran confianza, nos conformemos con tu santísima voluntad. La cual es idéntica con tu misericordia, por nuestro Señor Jesucristo, Rey Misericordia. Quien con vos y el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. Oración de la Misericordia Divina Oh Dios de gran misericordia, bondad infinita, desde el abismo de su abatamiento. Toda la humanidad implora hoy tu misericordia, tu compasión, oh Dios, y clama con la potente voz de la desdicha. Dios de benevolencia, no es oigas la oración de este exilio terrenal, oh Señor. Bondad que escapa nuestra comprensión, que conoces nuestra miseria a fondo, y sabes que con nuestras fuerzas no podemos elevarnos a ti, te lo imploramos. Adelante con tu gracia y continúa aumentando tu misericordia en nosotros. Para que podamos fielmente cumplir tu santa voluntad a lo largo de nuestra vida y a la hora de la muerte. Que la omnipotencia de tu misericordia nos escude de las flechas que arrojan los enemigos de nuestra salvación. Para que con confianza como hijos tuyos, aguardemos la última venida, día que tú solo sabes, y esperemos obtener lo que Jesús nos prometió a pesar de nuestra mezquindad. JACULATORIA El Salvador ordenó a su hermaría Faustina que escribiera y la rezara con frecuencia esta pequeña jaculatoria. Oh sangre y agua que brotáis del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, yo confío en vos. Por el rezo de este rosario, me complace dar todo lo que me pidan quien lo rece, alcanzará gran misericordia en la hora de su muerte. Aunque sea un pecador empedernido, si reza este rosario, aunque sea una sola vez, logrará la gracia de mi infinita misericordia. Oraciones breves para rezar a las 3 de la tarde Oración número 1 Espiraste Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas, y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, anega el mundo entero derramando sobre nosotros hasta tu última gota de sangre. Oración número 2 Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, manantial de misericordia para nosotros, en ti confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando los pecadores recen este rosario, llenaré sus almas de tranquilidad, y será feliz la hora de su muerte. No les afectará el temor, ni misericordia les amparará en esta última lucha. Si se reza este rosario delante de los moribundos, se calma la ira de Dios, y su insondable misericordia se apodera de su alma. Cuando recen este rosario al lado del moribundo, me pondré entre el Padre y el alma moribunda, no como justo juez, sino como redentor misericordioso. Si el agonizante puede, mejor que rece el rosario. Si ya no puede, continúen rezándolo los que estén con él. Los sacerdotes ofrezcan este rosario a los pecadores, como el último socorro. Jesús promete conceder todo lo que se le pida, la gracia de la conversión y de una muerte feliz y en gracia. Pero es necesario rezarlo con arrepentimiento de los pecados cometidos, humildad, perseverancia, devoción y confianza. Gracias por escuchar este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.